Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa pasar la cabeza, con toda mi mente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Listo está como, como, pa, como, pa, como, pa rumbear Pa bailar lo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta, como la cintura, ritmo se ajuste Que me tiene loco, está soltura, ese movimiento es una dulzura No importa la bandera, se formó el sal pa' afuera Aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora dime Oh, eh, oh, mano arriba no la dejé, sube Oh, eh, oh, seguimos de la mano en esa espada Llegan llegando de Aruba, gozando la temperatura Yo te vi bailando en Aruba, yo te vi bailando en Aruba, de barita fuerte en la esquina Y el pal de bocina, si no lo llegan por el ritmo Y el pal de bocina, si no lo llegan por el ritmo Y el pal de bocina, si no lo llegan por el ritmo Su, 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 ma, 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 ma ¡Gracias!